A quien engañas si no es más que a ti mismo A quien engañas con tanto egoísmo Si tanto decías amarme ¿Qué haces en los brazos de otra mujer? A quien engañas aquello que te llevaste Es un gran hoyo dentro de mi corazón Si tú me hiciste así No pretendas burlarte de mí Yo que tanto te quería Puse en riesgo el corazón Lo confuso de tu vida Contagió todo mi amor Te ofrecí lo que tenía Y quería ser feliz Tu desgaste y la rutina no me dejaron vivir A quien engañas Tu solo vicio y falsedad Tu solo engañas A quien se deja enredar A quien engañas Tu solo vicio y falsedad Tu solo engañas A quien se deja enredar A quien engañas Tu solo engañas Tu puro vicio y falsedad Sabes que le aso que pintaste Solo es eso y nada más La vida tiene otros matices Más solo un lado que mirar Tu solo engañas A quien se deja enredar A quien engañas Tu puro vicio y falsedad Yo que tanto te quería Puse en riesgo el corazón Lo confuso de tu vida Contagió todo mi amor Te ofrecí lo que tenía Y quería ser feliz Tu desgaste y la rutina No me dejaron vivir A quien engañas Tu solo vicio y falsedad Tu solo engañas A quien se deja enredar A quien engañas Tu solo vicio y falsedad Tu solo engañas A quien se deja enredar Yo que tanto te quería Puse en riesgo el corazón Lo confuso de tu vida Contagió todo mi amor Te ofrecí lo que tenía Y quería ser feliz Tu desgaste y falsedad Tu desgaste y falsedad Tu desgaste y la rutina A quien se deja enredar A quien engañas A quien engañas Tu solo y falsedad Tu solo engañas A quien se deja enredar A quien engañas Tu desgaste y falsedad Tu desgaste y falsedad Tu solo engañas Tu desgaste y falsedad A quien se deja enredar Tu desgaste y falsedad Te ofrecí lo que 톤 Tu desgaste y falsedad Tu desgaste y falsedad Gracias.